Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gisela Carlos Fregoso, soy profesora de la Universidad de Guadalajara y miembro del colectivo Copera, que es colectivo para eliminar el racismo. Este video es para hablar sobre, bueno, a propósito de que ahorita tenemos una, estamos llevando a cabo una serie de seminarios sobre blanquedad en México y las Américas. Estos seminarios se llaman Hacer una puerta donde no la hay. Una de las cosas que me llama la atención por parte de gente blancomestiza, blanca sobre todo, es la cuestión del tiempo, ¿no? Cómo el tiempo se convierte en una, no hay premura, pues, ¿no? O sea, si uno revisa la historia de lucha de comunidades, pueblos, tribus y naciones indígenas y de las personas negras, afromexicanas y afrodescendientes, justamente el tiempo es un elemento clave donde no pueden esperar, ¿no? Porque precisamente van a contrarreloj, ¿no? Históricamente han estado sometidos, han sido víctimas de un genocidio constante y de muerte lenta, ¿no? A través de múltiples formas de encarcelamiento, este, de instauración de megaproyectos que envenenan los ríos y poco a poco la población va muriendo, o bien del asesinato, este, así abierto, crudo, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos aprender, por ejemplo, de los, de los pueblos, comunidades y naciones, tribus indígenas, es que justamente si no se hace algo, ¿no? Este, ellos, algunos, por ejemplo, el CNI dice, Congreso Nacional Indígena, dice, si no hacemos algo, vamos a desaparecer, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención esta, este factor lancomestizo de cómo maneja, el manejo del tiempo, ¿no? O sea, siempre las luchas pueden esperar, ¿no? Y aunque en espacios académicos, en espacios activistas, digamos que, o reconozcamos las personas mestizas, en este caso yo me asumo como mestiza, reconozcamos que, que, que sí, que vamos a hacer algo, pero luego decimos, bueno, pero amerita más discusión, ¿no? Bueno, pero quizá es necesario complejizar más, ¿no? O sea, como si tuviéramos todo el, todo el tiempo del mundo, y evidentemente no es así, ¿no? No es así, por una parte, porque es, no, no estamos en, en, en la situación de, de las comunidades indígenas y de las personas, personas y comunidades indígenas y personas negras, afromexicanas o afrodescendientes, este, no estamos en la situación, ni hemos tenido las condiciones históricas provocadas por, por el racismo, ¿no? Sin embargo, por otro lado, la, el, por ejemplo, el cambio climático, o para el caso de México, los asesinatos, el despojo de, de territorio, sí está aquí, pues, ¿no? Está encima de nosotros y no logramos como cachar, ¿no? Entonces, ese manejo del tiempo, este video es para, solamente para decir que ese manejo del tiempo, de que todavía hay tiempo, hay que profundizar más, mañana revisamos, hay que seguir, seguir reflexionando juntos, eso es una comodidad de la subjetividad blanco-mestiza, ¿sí? Este, porque, por eso que acabo de decir, si uno revisa la, la historia de las personas, de comunidades indígenas o negras, pues, es algo que no, que no está, ¿no? Entonces, solamente eso los invito a reflexionar sobre el manejo de nuestro tiempo y la postergación de, de luchas y de compromisos, ¿no?